Sé que no es fácil, que no es sencillo, que no tienes tiempo para estar conmigo Sé que soy difícil, que soy complicado, pero yo te quiero y quiero ser contigo Al igual que todas las canciones, o sea, la razón principal son vivencias que he tenido Situaciones por las que he pasado, pero realmente, cuando se quiso elegir los 11 temas del disco Se eligió entre 120, 130 canciones que se tenían hasta ese momento Cuando estábamos terminando de cerrar la decisión de los 11 temas del disco Y lo que se quiso es elegir temas que fueran mi carta de presentación Que fueran realmente temas que me representaran, que realmente tengan mi esencia Y creo que así se logró, son temas que no solo mañana, sino en general globalizando lo que es el disco O sea, el disco tiene mucho lo que es la esencia pop rock, o sea, la esencia de la banda en vivo O sea, una batería, un par de guitarras, el bajo, el teclado O sea, de forma que la gente cuando escuche el tema en la radio y después nos vean presentándonos en vivo Sea bastante parecido y puedan apreciar la canción del todo Y indiferentemente que estemos en vivo o estemos en la grabación del disco Si que no es futuro, que no es motivo Pero te ruego escuches todo lo que te digo Inevitable fue lanzado en el 2010 Y sin embargo se hizo una, se está haciendo una nueva edición de Inevitable Como una edición especial En la que aparte de los 11 temas que estaba hablando Va a contener un tema con Débora Andrade Que es una cantante que fue finalista de Yo Si Canto, del programa de Benevisión De la primera temporada Un tema que se llama Amor de Acero Que ya lo grabamos, que muy pronto también lo van a escuchar Y además va a tener, este disco va a tener cuatro temas totalmente en vivo Con mi banda Donde van a poder disfrutar, como les digo, la esencia del show Y a toda mi banda tocando en vivo Y va a ser en formato DVD, en video Para que la gente pueda apreciar esto de forma audiovisual Dame chance De encantarte Un poquito más Un poquito más Dame chance De encantarte Un poquito más Un momento más Mañana No No Gracias por ver el video.